Música Ministro, ¿qué opinión le merece a usted de esta situación, de estos vehículos de catos terroristas que es contra el pueblo, contra precisamente, contra los sectores populares? Bueno, aquí estamos, en el estado Lara, en la avenida Libertadores, en las instalaciones de Mercal, como tú ves, bueno, es una acción terrorista, netamente terrorista, una acción planificada, esto no es guarimbero, son técnicas especializadas para golpear al pueblo, fíjate lo que hicieron acá, quemaron un camión de la misión Nevado, la única clínica móvil que tiene la misión Nevado, vehículos del Ministerio de Alimentación, de la misión Mercal, bueno, vehículos que le llevan el alimento al pueblo, a los CLAP, Leonardo, porque ellos quieren golpear a los CLAP, a los comités locales de abastecimiento y producción, son vehículos que se utilizan para llevar el alimento al pueblo, cuatro vehículos, fueron nueve vehículos los afectados, nueve vehículos los afectados, los cuales cuatro son 100% destruidos, pérdida total. Nosotros hacemos esta denuncia desde acá, del estado Lara, con compañeros, mi comandante Reyes, donde anoche, bueno, tuvieron los cuerpos de bomberos de seguridad acá, después de esta acción, 30 terroristas que se metieron acá, encajuchados, e incendiaron, y gracias a la acción oportuna de nuestra Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana, no fueron consecuencias mayores a las que se presentaron acá, en estas instalaciones de Mercal, pero gracias a la acción oportuna de nuestra Fuerza Armada se evitó que se propagara el incendio, y después incendiaron la clínica móvil de la misión Nevado. Mira, ¿qué te parece? Pérdida total, un camión de la misión Nevado, ya vimos los camiones de Mercal, que son los que le llevan al alimento al pueblo, a los CLAP, a los comités locales de abastecimiento y producción, al PAE, al programa de alimentación escolar, a las casas de alimentación, a la base de emisiones, y este camión, que se encuentra acá, en las instalaciones de Mercal, 100% incendiado. Como estuve totalmente destruido, todos los sistemas totalmente destruidos, una clínica móvil, creo que es la única clínica móvil disponible que tenemos aquí en el país, 100% destruida. Fíjese, ministro, este tipo de acciones, evidentemente planificadas por grupos terroristas, ¿qué va a hacer el gobierno ante esta situación que ya tiene 10 días sucediendo en diferentes estados de Venezuela, reducidamente, lógicamente, en algunos sectores, casos del estado Lara, casos del estado Zulia y en Caracas? Mire, nosotros el gobierno bolivariano llama el diálogo, llama la paz, llama la tranquilidad, y la derecha apatria llama esto, a este tipo de acciones, acciones terroristas, acciones netamente planificadas, porque aquí no podemos hablar de que son guarimberos, no, no, son técnicas especializadas para combatir, para destruir, para, bueno, para hacer un efecto contrario a la población, como tú ves, pero nosotros estamos desplegados, tomando todas las acciones que se tengan que tomar, a nuestra fuerza armada, la señora bolivariana desplegada, pero cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, porque nosotros llamamos a la paz, no a esa derecha apatria, a esa derecha anticristo, que estamos en plena Semana Santa, y yo lo que llamo a este, este tipo de acciones terroristas, y nosotros el gobierno bolivariano, bolivariano, esto no nos va a detener, nosotros vamos a seguir desplegados, apoyando al pueblo, trabajando con el pueblo, vamos a seguir fortaleciendo los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, todo el poder para los CLAP. Esta noche, realmente, en todas las actividades vandálicas que ocurrieron en el estado Lara, en Marquisimete específicamente, y en el municipio de Uribar, y para la vecina, tenemos 39 detenidos, van a ser presentados ante la justicia, ¿verdad?, y le va a caer todo el peso de la ley, de verdad, pues, que yo incito directamente a todos aquellos patriotas, a aquellos todos venezolanos, realmente, que quieren este territorio, a que defendamos nuestra patria, como debe ser, bajo la unión y el concepto cívico-militar, legado por nuestro comandante Chávez.